Que debe estar en el mercado en 399 ¿Ves bien? Sí Igual en el pre-skill te estoy facilitando los videos Ah, ya, genial Para que los penos y también las notas de prensa, ¿no? Como ves, se te atleta por tener un material translúcido Que hace que aparente como que los videos de gotito se hubiera encendido Por más que la máquina esté apagada Tiene botones de acceso directo Como el web que cuando la máquina está apagada uno puede entrar Los botones que están justo ahí, ¿no? Aquí adelante Ya Que el web, por ejemplo, si la máquina está apagada Sin necesidad de prender el sistema operativo Uno, la máquina te carga la página web Para que tú puedas navegar y ver tus correos O ver algo de información Tiene el teclado que se ilumina como bien En la postura Por eso el sensor El iluminación Lo estamos teniendo en cuatro colores En estos dos Negro y blanco Tiene también Ahora nuestras cámaras web Esta que es HD Y tiene la tecnología Que tiene la Cybershop Que es la XMOR Que lo que hace es que la imagen se vea más rápida Cuando uno hace un ambiente oscuro Ya Luego también, como te decía Tiene este sensor de iluminación Que cuando uno hace un ambiente oscuro Automáticamente el brillo de la imagen se ajusta Para que no te moleste mucho Y también las teclas se iluminan Para que uno pueda escribir mejor Y todos estos vienen con ¿Qué procesador de... Estas tres series La serie F, la C y la S Vienen con el nuevo procesador Intel De segunda generación Ya La C y la S son Core i5 Y la F, si es más potente, es Core i7 Core i7 De la 3D No sé si es una palabra ver Porque como hay tanta luz Ah, el teclado oírme Pero sí No sé si es una palabra ver Pero automáticamente el brillo Se ajusta Y se prenden las teclas Para que uno pueda... Descompeten la utilidad Buen idea ¿Cuáles son las, digamos, nuevas funciones Que traen las nuevas laptops? Me parece que una es 3D también, ¿no? Sí Bueno, esta es la que te está explicando La serie C La serie S, B Es la que está ahí al frente ¿No otra vez, por favor? ¿No ves como se ve como si estuviera Brillante y prendida La maquina? El logo Ah, claro ¿No? Por el material transducido que tiene Mira, está acá La serie S Notebook Bio Notebook Bio Serie S Con procesador Intel Core i5-2410M De segunda generación Poder en movimiento Notebook Bio Serie S Esta máquina Se caracteriza por ser Súper liviana Es de 3.3 pulgadas Es bien ligerita Pesa 1.73 kilos Nada más Sin embargo Es una máquina también Bien potente Tiene Core i5 De la segunda generación Tiene Doble tarjeta Tiene sistema híbrido De tarjetas gráficas Que si por ejemplo Estás utilizando No sé Un programa Que no pese tanto Como ya sea Web Claro Tu utilizas Estamina Que es La tarjeta gráfica interna Intel ¿No? Y también te ayuda A ahorrar energía Que no 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 exige demasiado La máquina Y si por ejemplo Tú utilizas algo más pesado Tipo No sé Vas a tocar Tú vas a jugar un juego Que es un pesado De invita Este Los gráficos Este Lo cambias a Speed ¿No? Y se utiliza la Tarjeta externa Que es una AMRD Ya Y para hacer el cambio ¿Es necesario reiniciar? No Automáticamente Uno Lo cambia Hay un botón especial En el cual Uno Lo cambia De stamina A speed Claro Y sin necesidad De reiniciar la máquina Y nada Solamente Ya Esto también cuenta Con los tres botones De hechazo directo De la SIS Que es para Biocare Es un software Que nos presentemos Para darle Facilidad al usuario Cuando tenga algún problema Con la máquina Que se lo va a guiar Paso a paso Y también Si te puedes conectar Con Con asistencia online El web Que es como te mencioné Cuando la máquina Está apagada Que uno ¿No? Pero Puede prender La página web En menos de 15 segundos Sin necesidad De conectar Todo el sistema operativo E inspirar Que la máquina Carte Que demora más tiempo Y Bio Que es Nosotros tenemos Un software Que es El de Sony Que es para tu video Para tu Tu música ¿No? Que tiene diferentes funciones Para Para verlo Para ordenarlo Para Y es un software De Sony Que no tiene Expiración Sino No lo utiliza Esta también Tiene el sensor Para que las teclas Se iluminen Y para que El brillo De la pantalla También se ilumine Bueno El brillo Se baja Automáticamente Cuando se hace Un momento oscuro Tiene también Las guías Dactilares Para lo que es Seguridad Ajá O sea Puede proteger La computadora Antes que cargue Con la huella ¿O no? Claro Tú la prendes Y así como pones Tu clave La configuras Con tu guía Dactilar Entonces solamente Tú puedes ingresar A la máquina De tu guía Dactilar No De ninguna otra persona También tiene Un sistema De protección Contra 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 golpes Por lo mismo Que es Religera Y está Utilizada Para Que sea Portable Portátil Este Tiene Un sistema De protección Del disco Duro Que Cuando uno Se golpea De tu guía Cae Te protege La información Para que no Tengas Perdida De información Ya Como que se bloquea El disco Entonces Esta de acá Además Tiene Estamos trayendo Dos accesorios Que son Esta por ejemplo Es la La batería 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 La extensión De batería Que lo que hace Es Si la cargas No pesa nada Es real liviana Este Tú la puedes cargar Por separado ¿No? Este No necesariamente Tiene que estar En la máquina Para cargarla Este También Si esta La 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 cargas Es recontra Ligera ¿No? Pesa 1.273 Kilos Y Con Con La batería También Siendo ligera Con lo mismo Del material Que es la batería Claro Y no tiene que estar apagando La máquina Y no tiene que estar apagando Y no tiene que estar apagando Y no tiene que estar apagando La batería Si no Enfrente Tú estás trabajando Ves Que está por un minuto La batería Y esta La puedes estar cargando Aparte Y simplemente Y aproximadamente ¿Cuántas horas Extra Te da la batería? Esta batería Hasta que tengas Trece No Hasta quince horas De De duración Ya La batería regular Te dura entre cinco Y seis horas Y con la Con la excepción Ya tengo hasta trece horas De batería De duración ¿No? Y se puede cargar Por separado O la puedes cargar También Estando En la misma Lapa Y aparte Y aparte Estamos trayendo Este replicador De puertos ¿No? Porque lo mismo Que es una máquina Que es ideal Para estudiar Para trabajar Para llevársela A todos lados Con replicador De puertos Tienes acá Tu monitor Tu teclado Todo conectado Simplemente llegas Y la puedes conectar ¿No? La puedes conectar Ya sea Sola O Con la extensión De batería puesta Igual Y eso también Carga A la laptop Cuando la coloco O tengo que conectarla Esa está conectado Tiene su Su salida Corriente Entonces cuando tú La conectas Carga Ah ok Y A ver Esa es la serie S Y la serie F Que es la F 215 Es nuestra Máquina 3D Es un tema Estar con Que es un tema Estar con Que es un tema Sí Mirad Que también es Como el procesador De la segunda Generación A ver Es cuando Ah Interesante Es una novedad Por ejemplo Que se trae En dos años ¿No? Como este botón Automáticamente Hace que se convierta En... O sea Con cualquier Aplicación Debería funcionar Con juego Digamos Debería funcionar Cualo o video ¿No? Cualo o video Ya Tiene que estar En... Full HD ¿Por qué? El video creo que Tiene que estar en Full HD Si no me equivoco ¿Y con Floreal? Sí Ya Ya Ese es Core i7 ¿No? Core i7 De segunda generación Tiene memoria De 640 gigas Tiene RAM De 6 gigas Tiene la tarjeta gráfica externa NVIDIA E-Force Reproduce Bueno... Tiene salida también de HDMI Tiene también USB de 3.0 Para mayor velocidad En caso tienen por ejemplo Pasar Inclusión de microuro Tiene todos esos puertos Las otras tienen Pero tienen seguramente Un puerto USB de 3.0 Claro Gracias